Hola, hola amigas, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlas por aquí. Muchas gracias por darle play a este video y vamos a comenzar. El día de hoy les traigo este maquillaje que traigo aquí. Espero que lo puedan apreciar. Me gustó mucho cómo me quedó y este maquillaje lo estoy recreando con las sombras de Kali Chic de Beauty Creation. La verdad me dejaron muy sorprendida. Tiene muy buenas tonalidades, tiene muy bonito el pigmento. Una paleta, por decirlo así, económica. Yo la encontré en Renata Cosméticos y me gustó muchísimo esta línea. La verdad que muero por utilizar la otra paleta de Kali Chic que es en tonos uva. Espero, yo creo que la próxima semana les traigo un maquillaje con estos tonos. Y la verdad me quedé muy contenta porque estos colores son ideales para el verano. Súper recomendada. Así es que si tú quieres ver cómo es este maquillaje, a comprarla. Y bueno chicas, vamos a comenzar a colocar en nuestro rostro este primer de City Color. Es muy buen producto, se los recomiendo ya que funciona bastante bien. Voy a comenzar a hacer mis cejas. Primero las peino ambas. Voy a tomar un poco de gel y con ese voy a hacer el contorno de mis cejas. Y ya con lo que sobra del producto en el pincel, con este trato de rellenar la misma ceja para aprovechar el producto y no desperdiciar nada. Ya después las difumino un poquito con el mismo cepillo. Voy a poner un poco de base en mis párpados para empezar a trabajar mis sombras. Con esta paleta de correctores, ya que difumine bien mi párpado, voy a comenzar a limpiar la parte de la ceja para que se vea más enmarcada y le dé como un trazo más bonito. Si no les queda perfecta como a mí, ustedes no se preocupen porque por eso mismo es corrector para que ustedes puedan irlo corrigiendo poco a poco. Así es que la práctica muchachas, hay que practicar mucho. Y digo porque yo también me falta bastante práctica. Y por último difumino lo que haya quedado de exceso del producto en la ceja. Con este fijador de sombras en gel, voy a estar aplicando un poco en mi párpado para que también me ayude a fijar más la sombra. Voy a utilizar el color Beniz, ya que es un tono muy bajito y me gusta que sea como la base de la sombra o la pre-sombra como le llaman. Esto sí la voy a estar colocando en todo el párpado. Voy a tomar del color Sunset un poco para empezar a trabajar mi sombra de transición. De este tono que es Beach Babe, voy a estar aplicando un poco de profundidad a la cuenca de mi ojo. Quiero que se vea un poquito más profundo. Voy a estar limpiando la almendra del ojo. Ya como ustedes pueden ver, ya me limpie un ojo, ahorita estoy haciendo el otro. Y quiero aquí poner las sombras que son un poco más vibrantes el color. Son más brillositas. Ahora sí vamos a tomar el color Sail. Este tono está muy bonito porque es un café brillosito. Y me va a ayudar a darle una profundidad y enmarcar un poquito el ojo. Ya que coloqué el color voy a estar difuminando para que no se vea como que donde empieza un color y termina el otro. Hay que difuminarlo muy muy bien. Voy a tomar este color que es Boardwalk porque lo quiero poner en medio de mi párpado. Quiero que quede como un color brillante en medio. Este sí lo estoy colocando a toquecitos porque sí quiero que quede el producto bastante impregnado en el párpado. Y de igual manera voy a estar difuminando entre un color y otro. Voy a tomar este tono que es Malibú. Es un color dorado súper bonito. Este lo quiero para la parte inicial del párpado. Con este color busco darle ese toque de luz y de alegría a la mirada. Y la verdad es que está muy bonito el color y sí llega la verdad a pigmentar muy bonito. Con una toallita húmeda voy a estar limpiando el exceso de polvo. Con este delineador en tono azul, aunque no es muy fuerte, quiero darle un toque como summer, como muy de verano a este maquillaje. Ay, se me olvidaba. Es de Bisú. Para la base voy a estar utilizando esta de Bisú en tono 8, que es avena. Voy a estar aplicándola primero con mi blender. Ya la humedecí un poco. Como quiero una mayor cobertura, entonces mejor voy a estar utilizando esta brocha, que es para aplicar el maquillaje. Voy a colocar un poco de corrector en la parte de mis ojeras. Voy a estar tomando el color laguna porque en los lagrimales quiero poner un poco para darle una intensidad bonita al ojo. También voy a agregarle el tono Boardwalk porque quiero un brillo extra y este color pues le queda súper bien. Y vamos a difuminar los dos colores. Para la línea de agua voy a utilizar este lápiz en tono negro. Voy a rizar un poco mis pestañas. La máscara para pestañas es de Bisú. Y la verdad es que es un producto muy bueno, me gusta bastante, tiene muy buen espesor y me levanta súper bien y bonita mis pestañas. Aunque vamos a estar aplicando las postizas. Voy a aplicar este glitter en color dorado para darle más intensidad a la sombra que habíamos colocado un poquito antes en tono oro. Las pestañas son de J. Lash. La verdad que son muy buenas y te dejan una mirada súper súper linda. Para darle un poco de contorno a mi rostro voy a aplicar este bronzer en tono dorado. Y ahora sí, vámonos con el iluminador favorito de todos que es el Bisú. Este nos va a ayudar a darle ese tono bonito, esa luz a nuestro rostro. Ya saben ustedes que este no puede faltar. Voy a usar este labial en color carmín, siendo que se le ve bonito. Y este de Revlon para que dé un poquito de brillo y no sea como tan mate, siento que le puede ir bien al maquillaje. Pues hasta aquí llegamos al final del video. Ojalá que puedas hacer este maquillaje y consigas la paleta porque la verdad te va a gustar muchísimo. Y sé que la vas a poder combinar los colores como tú quieras, como tú prefieras. Y vas a ver que va a estar dentro de tus favoritas. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal, le des manita arriba y me acompañes todos los miércoles a ver un nuevo video. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. Gracias.